Entre los juncos del río se despertó una mañana, un sentimiento dormido que se llamó Cantarrano. Brotó del arma sencilla de un pueblo humilde y valiente, y floreció en las orillas del corazón de mi gente. Eran los años setenta, y con el paso del tiempo, sin apenas darnos cuenta, se hizo grande el sentimiento. Entre verdes arrozales con un eco marismeño, suena en palma cuando sale el epipo de mi sueño. Y de pronto mi garganta hace en una sola voz, y en esta diosa giganta cuando grita la prisión. Canta, canta, canta rana, para verte campeón, de color azul y grana, que tire en mi corazón. Canta, canta, canta rana, lucharemos por vencer, y si pierde o si gana, ha curado nuestra ley. Canta, 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 nareyes, Tan valiente como el río que no para hasta la mar Derrochando poderío siempre sale a ganar Es tu alma, cigarrera, la victoria, tu razón El orgullo, tu bandera y tu aliento, la afición Canta, canta, canta rana Para verte campeón De corona azul y gana Es mi de mi corazón Canta, canta, canta rana Lucharemos por vencer Y si pierdes o si ganas A tu lado cantaré Canta, canta, canta rana Para verte campeón De corona azul y gana De corona azul y gana Es mi de mi corazón Canta, canta, canta rana Lucharemos por vencer Y si pierdes o si ganas Canta, 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 canta rana Canta, canta rana Canta, 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 canta rana Canta, canta, canta rana